Por su amor y su vida, sí, acepto. Su gel, le vas a entregar el de pedra. Sulema, te entregó ese anillo por mucho amor. Y prometo, y prometo estar contigo en el pronto... ¡Muy bien, porque aquí son espacitas cómodos! Sulema, te entregó ese anillo por mucho amor. Sulema, te entregó ese anillo por mucho amor. Sobtuo